Cuba Información Hace unos días se celebraba la tercera ronda de la Comisión Bilateral entre Cuba y Estados Unidos. Llevamos, bueno, pues casi año y medio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas o del anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y ha habido, esta es la tercera ya, tres rondas de negociación, de diálogo sobre distintos temas de las relaciones entre ambos países. Y Josefina Vidal, que es la jefa de la delegación diplomática cubana en esta mesa de diálogo, enfatizaba, aunque decía que había sido una reunión positiva, constructiva y respetuosa, enfatizaba que, bueno, que la principal reivindicación de Cuba frente a Estados Unidos, que es el levantamiento del bloqueo, pues no ha tenido un avance significativo en los últimos meses. Hay que, ella decía, daba varios datos, ha habido en los últimos seis meses tres multas aplicadas a diferentes compañías internacionales, a una compañía francesa y a dos compañías de Estados Unidos por parte del Departamento del Tesoro en aplicación de las sanciones que incluye el bloqueo económico y catorce acciones de carácter financiero negativas para Cuba, incluso también para terceros países, para empresas de otros países. Incluso ha habido negativas de servicios, de empresas, durante el último semestre a embajadas de Cuba en el mundo. Es el caso, por ejemplo, de la embajada o consulado de Cuba en Namibia, en Canadá, en Turquía y en Austria. Y, por otro lado, también enfatizaba que, bueno, si realmente el gobierno de Estados Unidos y el presidente Obama, como decía en La Habana hace bien poquito tiempo en su visita, no está interesado en cambiar el orden interno de Cuba, es decir, está más bien interesado, según él, en que el orden interno se cambie por parte del pueblo cubano, no sé qué sentido tiene, decía Josefina Vidal, que se siga con presupuestos de 20 millones de dólares al año para organizar una supuesta oposición, llamada también disidencia en los medios de comunicación interna, en Cuba. Bueno, pues vamos a conversar sobre el diálogo Cuba-Estados Unidos, avances, retrocesos, estancamiento, qué es lo que está ocurriendo. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia que está con nosotros. Bueno, pues sí, interesante lo que está ocurriendo. Yo he traído una cita que he encontrado precisamente hoy, una cita que, bueno, expresa un concepto, y lo voy a leer textualmente. Dice, en política nada ocurre por casualidad. Cada vez que surge un acontecimiento, se puede estar seguro de que fue previsto para llevarlo a cabo de esa manera. O sea, Franklin Delano Roosevelt. O sea, esto vale como alerta, como aviso para los pueblos latinoamericanos y caribeños, para el pueblo de Brasil, para el pueblo de Venezuela, para el pueblo cubano y para todos los pueblos que están sufriendo la remetida de la oligarquía, de la derecha internacional, monitoreada, manejada, sustentada por los Estados Unidos. O sea, esto lo dijo Franklin Delano Roosevelt. Y ahí está, en ese concepto, en ese día, está expresado lo que está sucediendo en estos momentos. O sea, que es una cosa que está prevista. Y eso está previsto para que suceda de esta manera. En el caso de Cuba, efectivamente, se ha celebrado la tercera reunión de la Comisión, tercera Comisión Bilateral Cuba-Estados Unidos. Hay avances, como ha expresado la jefa de la delegación cubana, la compañera Josefina Vidal. Se han producido avances sustantivos en diferentes áreas y se están implementando o llegando a acuerdos en otras también importantes para este camino de normalización de las relaciones entre ambos países. Pero se señala, se reitera, que sigue siendo el bloqueo económico, financiero y comercial el gran obstáculo para avanzar. Se ha avanzado en otros campos, sin embargo, en el terreno económico no se ha podido avanzar precisamente por esta medida agresiva, punitiva, del imperialismo norteamericano con relación a Cuba. Se plantea, bueno, aquí se ha puesto sobre la mesa que es necesario desmontar el levantamiento de esta política de bloqueo económico, financiero y comercial. Y el otro punto que es absolutamente decisivo para esa normalización es la devolución del territorio y legalmente ocupado por la base naval de Guantánamo que tiene los Estados Unidos en territorio cubano. Que es el único caso que además viola el derecho internacional, el único caso donde un país extranjero, una potencia extranjera, pues usurpa un territorio que lo tiene arrendado a perpetuidad. También se ha planteado nuevamente que es necesario desmontar, aparte de eso, es esencial desmontar una serie de medidas, de políticas que tienen implementadas los Estados Unidos para contra el pueblo cubano. ¿Cómo? Ley de ajuste cubano. Dentro de esa ley está la política de pies secos, pies mojados, que estimula las emigraciones ilegales y tantas tragedias de carácter humanitario que se suceden por ello. Igualmente está también el tema de la suspensión o eliminación de las transmisiones radiales y televisivas específicamente creadas, diseñadas contra el pueblo cubano y la revolución cubana. O sea que no son transmisiones de ámbito internacional para diversos países, no, exclusivamente para Cuba. Eso también se ha puesto sobre la mesa. Igualmente temas como, como tú lo has mencionado, estos planes, como es que una contradicción que el presidente Obama se plantó en el teatro, el gran teatro de Alicia Alonso de La Habana, diciendo que los Estados Unidos no tienen ningún interés, ninguna pretensión de provocar ningún cambio en el sistema político, económico y social del país, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es una mentira, todo es una falsedad, por cuanto existen programas específicamente contra Cuba para subvertir el orden constitucional, el orden interno del país. Y está sustentado con una cifra de más de 20 millones de dólares. Es una de las cosas más que debemos de verlos enmarcados en todo el continente, en todo lo que está aconteciendo. Por ejemplo, aquí veíamos la visita de Margallo a Cuba, que esta vez sí fue recibido por Raúl. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante ver también cuál ha sido la manera de gestionar esta visita a Cuba y luego la otra visita como paralela que se está dando de Zapatero a Venezuela. Que una vez más trata de generar como esa discordia que hemos tratado en otras mesas anteriores entre Cuba y Venezuela, que uno pues está abriendo. De hecho, Margallo decía que la visita había sido más que cordial, había sido amigable, que bueno, en fin, todas esas cosas no muy de diplomacia, pero que en realidad luego también se cuelan como un discurso muy marcado en esa línea. Y en ese mismo sentido, creo que una de las cosas importantes de tener en cuenta a la hora de mirarlo, el marcado en toda esa geopolítica que estamos viviendo ahora mismo, es el tratar de romper con ese discurso que se quiere vender por los medios de comunicación entre la idea del acercamiento de dos sistemas o dos ideologías y que una va a triunfar como la otra. Es decir, a lo que estamos asistiendo es un acercamiento de dos países que han estado enfrentados, pero no de dos sistemas. Y eso es una de las cosas que creo que es muy interesante. Es decir, no se trata de que uno va a hacerse valer sobre el otro en el sentido de que ahora Cuba va a decir a todo que sí, a men y punto, porque es justamente lo que estamos viendo. Es decir, el hacer valer la soberanía en todo momento. Y en este mismo plano es lo que vemos también cuáles son los puntos más fuertes por los que ahora las negociaciones están como en ese proceso que marcaba Josefina Vidal. Es decir, dos puntos clave, tanto para Cuba, porque lo ha hecho valer así desde su soberanía, que es el bloqueo y el territorio ocupado de Guantánamo, son justamente los puntos que Estados Unidos está como expectante. Por una parte, expectante también a la política interna, porque tiene unas elecciones en nada, pero también por el hecho de que ello representa el fracaso de su política frente a ese país y frente a ese sistema. Por lo tanto, yo creo que eso es una de las cosas donde también debemos de ver cómo se están desarrollando estas relaciones y cómo se están vendiendo al extranjero. Y creo que en esa misma línea lo importante de tener en cuenta, sobre todo también con gente que puede estar como dudando de por qué se está desarrollando, porque hay como este amiguismo contra esa apertura de Cuba, que no es una apertura de Cuba, es una apertura de Estados Unidos, que ha posibilitado la entrada de muchísimas más personas. Es decir, creo que una de las cosas a tener en cuenta es eso, es decir, es una conversación entre dos países, pero no se trata de que un sistema haya triunfado sobre el otro, ni mucho menos. A pesar de eso, es casi un tópico, una frase que se repite mucho, por lo menos en donde vivimos, y es que, bueno, vamos a visitar Cuba antes de que cambie, y ese de antes de que cambie es una especie de, bueno, pues, más o menos una sentencia de muerte del socialismo, del intento de construir el socialismo en Cuba, porque ya se supone que habría tirado la toalla. Carlos. Bueno, en ese afán de viajar a Cuba antes de que cambie, hay gente que lleva 30 y hasta 40 años. Es decir, que creo que podemos respirar con tranquilidad, ¿no? Mira, yo quería traer unas palabras de José Martí a esta situación, que creo que valen perfectamente para la situación de Cuba, como para la situación de toda Latinoamérica, ¿no? Habla del decoro y dice que hay hombres que viven contentos, aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como egonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Y el apóstol latinoamericano, precisamente, hace una relación entre estos grandes hombres que se dan pocas veces, ¿no? Y la luz que precisamente no hay en esta época. Entonces, él termina diciendo que a estas grandes personalidades que brillan, precisamente cuando más negra se pone el este, ¿no? Yo creo que ahora está como aquella canción que decía que cuando más oscuro está es cuando más cerca estamos del amanecer. Yo creo que lamentablemente en Latinoamérica nos estamos acercando a esa hora de terrible oscuridad, pero creo que también precisamente quiere decir que posiblemente vamos, ojalá, a convencernos de que definitivamente no va a poder volver la oscuridad a Latinoamérica. Yo tengo la firme convicción de eso. Y en eso tiene que ver mucho Cuba. Tomemos en cuenta que en estas condiciones que hasta hace dos años eran impensables, que para el imperio serían las condiciones excelentes para acabar con la Revolución Cubana, precisamente en estas condiciones que son tan favorables para él, el imperio más bien está sentado negociando con la Revolución Cubana y se ha encontrado con gente con la que se puede conversar de igual a igual, con gente, con una sociedad, con un pueblo que irradia una increíble, increíble luz similar a la del sol. Y terminando la cita de Martí, dice que a estos grandes hombres o a estas grandes naciones, digo yo, se les debe perdonar sus errores porque el bien que hicieron fue más fuerte que sus faltas. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Y yo me quedo admirado de ver cuánta actualidad tienen estas palabras hechas y escritas por un latinoamericano y precisamente en estos instantes. Creo que Cuba, creo que los procesos revolucionarios, los pueblos, son precisamente esa gran fuente de luz que puede iluminar este momento oscuro. La resistencia que ha tenido, que ha llevado el pueblo cubano, la revolución, yo creo que ha sido un valladar de extraordinaria importancia para poder avanzar en otros procesos, en otras áreas, en otros procesos latinoamericanos y caribeños. O sea, la revolución cubana se ha mantenido firme. Y esa firmeza está dada por la convicción de que hay que buscar otro modelo alternativa a esas políticas neoliberales, capitalistas, contaminantes, que son las que impulsan el imperialismo norteamericano para retomar, en este caso, su hegemonía, su dominio en la región. Los pueblos, es la hora de los pueblos. Eso se ha dicho muchas veces y no cabe duda que este es un momento crucial de definición, de lucha, de combate contra la política de siempre, la política de la derecha, la política de la oligarquía al servicio de poderosos intereses extranjeros, empezando por Estados Unidos. Hay que reaccionar, los pueblos tienen que reaccionar y el pueblo brasileño, con la organización que tiene, con la fortaleza que tiene, pues tiene que dar al traste con estas pretensiones de lo más derechista, lo más rancio de la oligarquía nacional e internacional. Y Cuba está en su proceso. Un proceso, se sabe perfectamente las intenciones de Estados Unidos con respecto a Cuba y cómo Cuba juega un papel importante, es una pieza importante para Estados Unidos en este reordenamiento del mapa geopolítico en la región. Pero la firmeza de Cuba, yo creo, consideramos que es importante, es la luz, como tú has señalado, Carlos, para seguir alumbrando el camino emancipador, redentor de los pueblos latinoamericanos y caribeños.